El lunes 6 de febrero comienza un nuevo curso lectivo, muchos pequeños que empiezan su etapa escolar y otros que pasan a la secundaria. Por ello, a pocos días de ese inicio, la asesora de orientación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, Seidy Elizondo, brinda algunos consejos importantes y donde lo principal es la motivación. Esto para muchas personas es una etapa nueva, para otros pues ya están avanzando en sus años escolares y entonces tienen que continuar como con la misma rutina que ya venían, ¿verdad? Principalmente yo le diría a los padres de familia, traten de organizarse con tiempo, que no les agarre tarde para ir a comprar sus útiles, sus cositas. Eso le va a dar seguridad al niño de que están esperando un momento importante en su vida, ¿verdad? Y que los va a preparar para recibir las cosas con mayor seguridad y confianza. También otro dato que considero que tenemos que tomar en cuenta es precisamente la motivación. ¿Qué tanto yo como padre de familia le digo a mi hijo, ¿verdad? Te va a ir muy bien, vas a estar muy bien, tome las cosas con calma, disfrute. Porque a veces hacemos las cosas pero de manera negativa, ¿verdad? Quiero que vaya a la escuela y no pelee, quiero que no corran los pasillos, quiero que no maltrate a sus compañeros. Es importante hacer siempre la motivación en afirmaciones positivas, ¿verdad? Hablar con los niños y jóvenes del proceso que va a arrancar y que sientan el apoyo de los padres de familia. Disfrute mucho, juegue mucho, respete a sus compañeros, respete a su profesor o a su profesora y tratar de ver las cosas desde ese punto de vista. También otro dato importante son las afirmaciones positivas que yo como padre de familia le diga a un hijo, ¿verdad? Tú puedes, eres importante y sobre todo que él se sienta apoyado por el padre de familia. Que sepa que a pesar de que en la escuela me vaya como me vaya, en mi casa me van a estar esperando siempre con apoyo, ¿verdad? Que no diga, me fue mal en la escuela y llego a la casa y me va peor, ¿verdad? Entonces que tratemos de tener esa mentalidad y esa actitud positiva como padres de familia y también que los niños se sientan apoyados y sobre todo darle continuidad, que no sea una cuestión de que se arrancó muy bien, con mucha energía y después los padres de familia como que se enfrían y ya no preguntan cómo está el hijo y ya no preguntan cómo le van y tampoco le preguntan a él cómo le fue. Entonces también es parte de llevar un nivel y un equilibrio en todo el curso lectivo. Aspectos como el cambio de horarios para levantarse y las comidas es importante para que no se vean afectados una vez que vuelvan a las aulas. Los hábitos a nivel de horarios es también importante que los padres de familia sepan ir manejando las condiciones, ¿verdad? Que si se dejaban al hijo dormir hasta las 8 o 9 de la mañana pues hay que empezar a decirle, bueno, esta semana nos vamos a levantar temprano porque de aquí en adelante cambia el horario. Esta semana nos vamos a acostar temprano porque hay que levantarse temprano. Y tratar de medir un poco esto siempre considerando la toma de decisiones, ¿verdad? Dándole la posibilidad al hijo de que él mismo haga conciencia de que mi rutina va a cambiar. No porque me lo dice mi papá o mi mamá, sino porque realmente ya empiezo yo en una etapa diferente. En la etapa secundaria es importante que los hijos tengan el apoyo también, pues muchas veces dejan a los jóvenes solos. Principalmente en la etapa secundaria hay una, ¿qué se puede decir?, una dinámica particular. Los padres de familia a veces dicen, ya mi hijo creció y lo dejan solo. Ya tiene que aprender a responsabilizarse, ya está en séptimo, ya asumen que él tiene como conciencia de que es completamente libre y no es así. Ellos están entrando en una etapa en donde más bien hay que ponerles más atención para que no se sientan desprotegidos, ¿verdad? Porque para algunas cosas son grandes y para algunas cosas son pequeños, ¿verdad? Son grandes en responsabilidad, pero son pequeños porque no me dejan ir a todo lugar. Entonces que ellos en esta etapa, los estudiantes, las personas estudiantes no pierdan el hilo de que están siendo responsables, pero tienen alguien que los está apoyando. Consejos importantes para este inicio de clases. Entonces, si no, 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 Gracias por ver el video.